Seguiremos trabajando en el tema de seguridad todos los cuerpos, los que están aquí representados, más Policía Municipal de Pamplona, como digo, para de alguna manera vislumbrar esos riesgos y establecer los dispositivos que sean necesarios para minimizar en cualquier caso el riesgo de contagio por aglomeraciones de esas personas, que sabemos que va a ser complicado porque al final la gente de Pamplona, incluso gente de fuera, va a querer seguir viniendo. Pero bueno, tenemos que apelar siempre a esa responsabilidad de los ciudadanos, a la precaución.